Aaron Boone, el gran culpable de la eliminación de los Yankees Increíble, el salario anual de Altuve es mayor que la alineación de Tampa Bay Y además, hace historia con su imparable número 64 en los playoffs Esto y más, el próximo video, comenzamos Wow Limonada Coco We are witnessing baseball history La gran cosa, gran en Instagram por hoy No le da muchas vueltas Si hay que voltear a ver a algún lado en esta nueva eliminación de los Yankees De los playoffs de la MLB Al primero que hay que pedirle cuentas es a Aaron Boone Boone es el responsable de gestionar una plantilla de más de 200 millones de dólares Que acaba de ser eliminada por una de las más bajas de la MLB Con 56 millones de dólares Y también podríamos hacerlo responsable del error más claro de los Yankees en esta post temporada Su gestión del picheo Y la extraña estrategia de Open Air con David García y Hub Que terminó regalando el segundo juego Boone es para nosotros uno de los grandes responsables de la eliminación de los mulos Sin restarle mérito a Tampa Pero Yankees ha fracasado en la construcción de un staff competitivo de picheo Tanto abridor y relevo Y Boone a diferencia de Cash Ha demostrado que no sabe hacer con lo poco o mucho que tiene José Altuve pegó sencillo y se convirtió en el segundo camarero de todos los tiempos Con más hits en los playoffs en las grandes ligas En la parte alta del tercer inning en el juego uno de la serie entre Tampa Bay Llegó el histórico imparable número 64 de Altuve en los playoffs Con su sencillo al centerfield El criollo quedó a 7 imparables de igualar a Roberto Alomar en el primer lugar Juan Bene aseguró que tiene pruebas lamentables del caso Omar Vizquel El periodista venezolano Juan Bene sostuvo una conversación con Blanca Vizquel Usó a Omar Vizquel por supuesta violencia doméstica Vene afirmó que tiene todos los documentos del caso Que se está llevando a cabo en contra de manos de seda Y añadió que son contundentes y realmente lamentables Además también escribió que en la conversación con Blanca Le comentó que se encuentra viviendo en un refugio en Texas Por no tener ni casa ni comida Por parte de Omar estuvo llamándole a los tres números de teléfono que tiene Vizquel Pero no le contestó la llamada Hace algunos días en las grandes ligas Colgó un video vía Instagram para que respetaran su privacidad Hasta el momento el divorcio se encuentra en proceso Luego de tres años de matrimonio entre ambas personas José Altuve cobrará en la temporada 2020 Mayor cantidad de dinero que toda la alineación titular de los Rays de Tampa Bay Hay cosas que son inexplicables en el mundo del béisbol Una de ellas es esta situación con la alineación titular de los Rays Y el ingreso anual del venezolano en las grandes ligas Si sumamos cada uno de los sueldos de la alineación de Tampa Da un valor de 12.5 millones al año Menos que Altuve quien saca al año 12.7 millones en las grandes ligas Este hecho da a demostrar que el béisbol no es cuestión de tener la mejor nómina Si no contar con jugadores realmente buenos Y que puedan hacer un equipo compacto para pelear contra los rivales en la MLB Si no, pregunten a los Yankees Quienes tienen la más cara y quedaron eliminados ante los Rays de Tampa Bay En las grandes ligas ¿Tú qué opinas? Házmelo saber en los comentarios Espero te haya gustado este video No olvides suscribirte en el botoncito rojo de allá abajo Para que YouTube te notifique cada vez que publiquemos una noticia Yo soy Daniel Alberto y nos vemos en la próxima Hasta luego Gracias por ver el video